Ahí está, sabemos, bajando esa bandera, sabemos bajando esa bandera y escuchando a la gente, la gente que se levanta porque está contenta, la gente que se levanta porque Huracán sueña, porque Huracán, aunque a algunos nos cueste creerle, Huracán está peleando el campeonato y se anima, Huracán que sale con ilusión, Huracán que sale con el sueño, Huracán que sale con el corazón y defendiendo esta camiseta para dejarla en lo más alto, hoy Huracán sale con la posibilidad otra vez de volver a quedar entre lo más alto, Huracán que recibe a Esteban Fiel con esta gente, con esta ilusión, con estos colores, con este humo, con estos lobos, con esta bandera que solo por un momento tapará a aquella gente que se ha acercado de manera incondicional porque hoy pase lo que pase, siempre la gente de Huracán estará presente y acá estamos, acá estamos en nuestro hermoso estadio, en nuestro hermoso palacio, cantando y alentando a este equipo que ya salió a la cancha como la historia manda, camiseta, pantalón y medias blancas, todo listo para que este Huracán vaya por la épica, todo listo para que este Huracán reciba a Banfield, para que este Huracán siga ilusionando a su gente, para que este Huracán se mantenga en la pelea con corazón, con fútbol, con sus armas nobles, con este equipo que quizás en la prueba del campeonato no se había armado para esto, pero que hoy ha demostrado con valentía y con valor que tiene todo, pero todo para ilusionar a su gente. Ya todo listo, ya la tribuna absolutamente cubierta de humo, la popular absolutamente cubierta de esos colores que nos han inculcado desde el primer minuto, desde que hemos nacido, desde la cuna y algunos otros no, esos colores que quizás con el correr de los años se fueron metiendo en el corazón de cada uno de estos hinchas que hizo hasta lo imposible para estar aquí presentes en el estadio Tomás Adolfo Duco. Arriba esa bandera, arriba ese telón, arriba ese trapo, uno de esos tan hermosos a los que tanto extrañábamos y que después de algún tiempo difícil, después de alguna pandemia que hasta nos había acostumbrado a ver los estadios vacíos hoy, Huracán, hoy Huracán, ve a su gente en las tribunas alentando, rompiéndose la garganta y las palmas y que canta de esto. Para ser campeón, para ser campeón hoy hay que ganar la frase y la estrofa clarita de las tribunas porque hay que animarse, porque después si se da, se da y si no se da, no se da. Esto es fútbol, puede pasar absolutamente cualquier cosa, pero este equipo ha llegado hasta acá porque se lo merece y por eso la gente ya se anima a cantarlo. Basta de evitar la palabra, basta de no decirla así. Para ser campeón hoy hay que ganar y Huracán, Peco, Huracán está para ellos. Y claramente es la ambición, es la ilusión que tiene el pueblo quemero ya desde hace un tiempo y hay que plantearlo, como decías vos, es el momento, me parece, es el instante previo a que empiece a rodar la pelota de manera definitiva, a que los corazones empiezan a vibrar de una manera distinta, como no acostumbran a hacerlo durante la semana, de mayor irracionalidad. Porque ¿dónde está escrito que Huracán no puede pelear por este campeonato?